Vamos a hablar ahora del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, quien fue dado de alta luego de la intervención cardiológica a la que fue sometido para corregir la obstrucción de la arteria coronaria, que le produjo un infarto cardíaco la noche del miércoles. Hola, hola, hola. Contento, Luis Castañeda, ya ha recuperado. Sí, sí, felizmente. Sonriente, agradecido y más locuaz. Así se le vio al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, al ser dado de alta del Hospital Guillermo Almenara de Salud, donde fue sometido a un procedimiento cardiovascular debido al ataque cardíaco que sufrió el último miércoles. Estoy bastante tranquilo, estoy renovado, con más ganas de trabajar y quiero agradecerles a todos, absolutamente a todos que han tenido gran preocupación por mí. Debo ser reiterativo a mi familia, a mis hijos en especial y a estos grandes, grandes profesionales. La obstrucción de las arterias que irrigan el corazón le ocasionaron el infarto. Castañeda dijo que al tomar conocimiento de su diagnóstico, no dudó en pedirle a los médicos que lo operen. ¿Qué opción tienes? No siento, tienes que tomar las decisiones rápido y además sabiendo que tenía todo un stock de profesionales del más alto nivel, obviamente, me vine acá inmediatamente y por otro lado estaba pidiendo yo mi ropa, pero recién me la he puesto ahora porque ahí me pusieron. Oye, ya no, ya no, no tanto, porque ya, oye, parece que me hubieran operado de la mudés también porque soy vaguador. Un grupo de simpatizantes llegó al hospital para expresarle su apoyo al alcalde. Su hijo Darío agradeció al doctor Luis Brownley, gerente de la Almenara, y al equipo de profesionales y técnicos de salud que atendieron a su padre. Estoy feliz, tranquilo de tener a mi papá aquí a mi costado, estoy muy feliz, agradecerle infinitamente a todos los doctores, a los profesionales que lo han acompañado también, estoy muy, muy, muy feliz. El alcalde tendrá unos días de descanso médico en su casa antes de reincorporarse a sus labores. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.